Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control. En el país hay 8 millones de personas que alquilan un techo. La realidad de esas 8 millones de familias puede cambiar drásticamente porque la oposición busca derogar la vigente ley de alquileres. La ley de alquileres fue un error. Fue un error. No más la ley de alquileres que una propuesta en el espacio es derogarla, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde? Una de las claves está en la vieja ley de alquileres que fue impuesta por la dictadura militar de 1976. Esa ley establecía que los aumentos podían ser semestrales, mientras que la vigente ley solo aprueba aumentos anuales y esos aumentos varían de acuerdo a un promedio entre los salarios y la inflación. Recordemos que el año pasado se sancionó la ley de alquileres. ¿Ley de alquileres la de drogarías o no? Mira, es una ley que hay que modificar, la haría más flexible. Con un alquiler de 10.000 pesos pagaríamos con la vieja ley de alquileres un incremento semestral del 15% tal como quiere el mercado inmobiliario. A este 15% semestral habría que sumarle un 50% de aumento a los dos años tras la finalización de ese contrato. A los tres años de alquiler terminaríamos pagando un total de 673.000 pesos durante esos 36 meses. Ese mismo alquiler de 10.000 pesos con la vigente ley de alquileres aumentaría aproximadamente un 45% cada un año. Es decir que al término de los tres años terminaríamos pagando 448.000 pesos. A esto hay que sumarle que la vieja ley de alquileres establecía un depósito de dos meses en nuestro ejemplo es decir de 20.000 pesos mientras que en la vigente ley de alquileres el depósito es de un mes, es decir de 10.000 pesos. El total significa que en estos tres años el inquilino con este alquiler de 10.000 pesos se ahorraría con la vigente ley de alquileres 225.000 pesos. Por eso el macrismo quiere derogar este derecho para que los inquilinos paguen más.